No, el interior es otra cosa, el interior es otra sección. Porque por ejemplo, supongamos, escuchen chicos, digamos que mañana, esta noche, Dios permite, a las 12 de la noche hay un accidente muy grande. No, lo esperan, lo esperan y lo ponen en la 2, que es la última. Ah, la contratapa, la tapa. La que sale del otro lado de la tapa. Así que la última que se imprimen, por lo último que puedan pasar. ¿Y hasta qué hora tienen pensado cuál va a ser la tapa del diario de mañana? No, la contratamos al fin y lo más temprano. ¿Cuál sería lo más temprano? Sí, salió la tarde. Pero por ejemplo, ayer dije que ganó Argentina, ¿cuál fue la tapa? No, la esperan, la esperan. Ah, cuando fue un acontecimiento así. Sí, la esperan. Ah, pero ya saben qué va a pasar. Claro, la tapa sobre el fútbol. Claro, si no lo tienen en la patricia de hecho, si vamos previendo. Y estos contienen que el artes, el cliente, el cliente, el cliente, el cliente, el cliente, ¿no puede prevenir que no lo ponen? ¿No puede decir una situación así? ¿O puede decir una situación así? ¿O puede decir una noticia, etcétera? Es una represión, porque en el último momento no sabés qué ponés, cómo lo ponés. Gracias.